Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro trabajo para esta semana. Bien, como ya habrán revisado la plataforma virtual, estamos culminando lo que es el capítulo 2 sobre el planteamiento del proyecto. De hecho, el planteamiento del proyecto es el estudio de mercado. Y justamente en base a ese estudio de mercado, y como vimos ya la semana pasada, la cantidad de población que cada uno de ustedes, de acuerdo al lugar donde escogieron, trajeron, pudimos obtener la muestra. Les pedí para hoy que ustedes trajeran 10 preguntas consideradas en la encuesta, y eso es lo que voy a pasar a revisar en este momento. ¿Llamo o voluntario? Voluntarios. A ver, ¿con quién empiezo? ¿No hay? No, profesora, yo tengo preguntas. Yo tengo mis 10 preguntas. Dicen, yo tengo mis 10 preguntas, pero están de mi lado. ¿Cómo las vamos a compartir entonces? Voy a quedar acá para que no puedan ver. Ya. Porque yo las pregunté las hice la semana pasada. ¿Perdón? A ver, Leonardo, ¿puedes usar, puedes compartir la pantalla? Ya está listo para que puedan hacer el, el, puedan compartir la pantalla, ¿ya? Ya, licenciada, ahorita comparto. Para poder hacerte las revisiones, si estuviera. No, 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 no. Ya, sí te podemos observar. Bien. Encuentra el diagnóstico para implementar una agencia de cuidados a pacientes discapacitados y postrados. De acuerdo a lo que me pide. Crea una agencia de cuidados a discapacitados y postrados en el distrito de Ica. Cuestionado. Bien. En su domicilio residen personas que cuentan el tipo de discapacidad. Discapacidad, si no, no lo siguen. Eso. Discapacidad física, psíquica, psicosensorial y intelectual. Bien. Cuando, ah, no, le falta centro nada más a la, de siquiera el cuidado. Cuenta con apoyo de su demás, si no, a veces, muy pocas veces. ¿Considera importante que existan agencias de cuidado dirigidos a los, a las personas con tipo de discapacidad? Si no, un poco lo considero muy importante. Seguro así, no, definitivamente un poco. ¿Estaría dispuesto a pagar por un servicio integral del personal de salud? No, 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 no. ¿Usted cree, cuáles que serían los medios que se podría utilizar para que la gente pudiera conocer fácilmente este servicio? Hijo, en vez de agente, ponle ahí para que la población de Ica, va a ser en Ica, ¿verdad? ¿En Ica, Ica o en qué lugar de Ica? Sí, es en Ica. En el distrito de Ica. Distrito de Ica, entonces, ¿para qué la población de, para qué, o simplemente para que la población, en vez de la gente? ¿En cuál pregunta dice? En las siete, hijo, en vez, donde dice para que la gente, para que la población, queda mejor que la gente. Ah, ya. Ya, ¿sí? Para que la población pudiera conocer fácilmente este servicio, redes sociales, ya. ¿Qué aspecto consideran el más importante a la hora de contratar? Ya, ya, a veces. A ver, ¿puedo expulsar en la pregunta ocho? ¿Sí? Ándate a inicio, sí, ándate a inicio, quiero ver inicio. ¿Ya? Te falta justificar, ¿ahí, hijo? Ya, no te robas. Te falta justificar. ¿A qué se refiere? No, no lo entiendo. Y acá, sobre el párrafo. Mira, sobre el párrafo. Ubícate en párrafo. Allí arriba en la barra de dirección, en la barra de herramientas que está abierto. Más, más a la derecha, más a la derecha. Sigue más a la derecha. A la izquierda, a la izquierda ahora. Aquí, aquí, aquí. Ahí no, baja, 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 baja. Baja uno, a la izquierda, a la izquierda. Ah, ya, acá. No, no, no. ¿Aquí? Aquí, más a la izquierda, acá, ahí. Así, el siguiente, el siguiente, el siguiente, ahí. A la izquierda. Ese. A la izquierda. Mira, ¿has visto? Sí, sí, sí. ¿Ya? Te falta justificar. Así hago con todas. Con todas, ¿ya? Para que no se vea así y quede mejor. Ya. Ya está. Bien, hijo. A ver, seguimos. Igual, mira, acá, por ejemplo, tu pregunta, ¿ve mejor quedaría si está a la altura de la D? En la 8. ¿Ya? En la 8, la respuesta es A. La primera es A. Ah, sí, sí, sí. Con la B. Y esa B queda mejor si yo la pongo sobre la D. Ay, mira, para que esté, para que haya simetría. ¿Ya? Para que haya simetría en las respuestas. Ya está. Dice. Octavio. ¿Qué perfil debe de poseer el personal encargado de la atención para que le resulte confiable? Debe ser muy atento, que posea título profesional, que sea empático y flexible, que tenga resistencia física. Interesante la alternativa. Bien. Bien, optaría por contratar un servicio brindado por un hombre, por una mujer, por una mujer son más delicadas, por un hombre tienen más fuerza. Ambos géneros son buenos, por una mujer son dulces. Bien, muy bien, muy bien, este, hijo, su pregunta, ¿con quién estás? Eh, con Marisol Aguado. Aguado Guaita, Marisol Inocente. Ajá. Sí. Bien, Leonardo, felicitaciones. Está bien tus preguntas. Ya queda, entonces, con él, con esas preguntas, Leonardo, relato. Ya, licenciado, muchas gracias. Bien, entonces, esa encuesta que ya está revisada es lo que tienes que subir a la plataforma. ¿Ya? Ya, licenciado. Ya está, entonces, elisa, tu tarea. Deja de compartir, ya. Ya está. Bien, entonces ya tenemos al Leonardo, también está Gemma, está Maciel, ¿con quién sigo? Yo, licenciado, aquí ya tengo mi encuesta abierta, bueno, ya está disponible. Ya, puedes hacer un soledad. Pero yo voy a hacer mi, voy a activar mi cámara porque yo tengo aquí en el acto, al frente. Ya, ya, hija. Vamos a ver si, ya. Voy a insolidicarme. ¿Cómo está la cámara? Ella viene. Ya, aquí está, no sé si se vea bien. Sí. Ahí está el título. Léeme las preguntas en algún caso porque no visualizo. No sé si te voy a decir. Las preguntas que he puesto han sido, ¿ha necesitado usted de algún servicio de atención para el cuidado? ¿Algún familiar? ¿Algún familiar? Sí, ya. Y he puesto tres opciones. He puesto la segunda. ¿En su hogar existen personas con discapacidad? La tercera pregunta, si en el caso, si en el caso que tuviera algún familiar con discapacidad, ¿cuántos hay en su hogar? La cuarta pregunta, si en el caso que tuviera algún familiar con discapacidad, ¿es un niño o un adulto mayor? La quinta pregunta, cuando ha necesitado dejar algún familiar para hacer cuidado, ¿a quién recurre con mayor frecuencia? He puesto cuatro opciones. En la sexta pregunta, ¿considera usted que Perú es un país donde se respeten, donde los derechos de las personas con discapacidad se respeten? La séptima pregunta, ¿qué le parece la idea de implementar una agencia de cuidados generales para personas con discapacidad dentro de su distrito? A ver, un ratito, esa pregunta, Gemma, creo que es la ocho, esa pregunta de Perú, si es un país donde se respetan, si en Perú es un país donde se respetan. Ya, ¿considera usted que Perú es un país donde los derechos de las personas con discapacidad se respetan? Mira, ¿qué te parece si allí le pones mejor? Si considera usted, ¿dónde vas a hacer tu empresa? ¿En qué lugar? Hola. ¿En qué distrito? En tres, diez, nueve, ocho, siete, seis. Gemma, ¿en qué distrito va a funcionar tu empresa? En tres, dos. En San José de los Molinos. Ya, entonces tú vas a poner allí en la pregunta, ¿considera usted que en el distrito de San José de los Molinos existen centros de cuidados para las personas con discapacidad? Ya, mejor céntrate directamente en la pregunta de tu empresa. Ya, ¿considera usted que en el distrito de San José de los Molinos existen? Porque en la séptima, yo he puesto en la séptima, en la séptima yo he puesto, ¿qué le parece la idea de implementar una agencia de cuidados generales para personas con discapacidad? Tú podrías poner antes de ella, en vez de esa pregunta del Perú, ¿conoce usted si existe en ese distrito lugar, centros de atención para personas discapacitadas? Entonces, como ellos te van a decir sí, no sé, no lo sé, tú vas a poner, ¿qué le parece la idea de la siguiente pregunta? Ya. Me dejé entender, primero les preguntas si conocen, si hay lugares donde atienden a personas con discapacidad, y luego les preguntas, ¿qué le parece la idea? Tu pregunta siete iría allí. Ya. Ya, o sea, si no me entendiste, dime, hija, o sea, la estamos invirtiendo, la pregunta que preguntabas de Perú sube y la otra pregunta baja. Sí. Ya, Gemma, bien, continúa. La octava pregunta le he puesto, ¿cuál cree que será el medio de que usted se enteraría de este tipo de servicios? O sea, si la persona se enteraría. Y la movena es, ¿qué aspecto considera el más importante a la hora de elegir un servicio de atención para personas con discapacidad? Y la última es, ¿qué aspecto debe de poseer el personal encargado de la atención? Ya, puede ser qué aspecto, qué perfil también. Ya. Qué perfil también puede ir. Bien, Gemma, ¿con quién estás en tu grupo? Con Velarde. ¿Con Astrid y Roxana? Sí. Bien, hija, entonces ya está tu pregunta, Gemma. Esa tarea ya es la que tienes que subir a la plataforma, ¿ya? Le haces la corrección que te he dicho y ten en cuenta, por favor, siempre la ortografía, ¿ya? No he visto, por eso te digo, no sé si tengas, ¿ya? Estefany Gavino. Licenciada, buenas tardes. Hola, Estefany. Sí, yo no he podido realizar mis preguntas, aún no las he podido realizar, no las tengo. Ya, ya, hija, a ver, si puedes, mejor sería, cosa que ya se las reviso y ya no se las estoy rechazando, porque dentro de un momento les voy a enseñar cómo deben ustedes de tabular esas encuestas, ¿ya? Ya estamos hablando a su punto. Falta terminar, o al final, si no, le enseño a mí. Ya, perfecto. ¿Alguien más que tenga las preguntas listas? Porque esa era la actividad que íbamos a desarrollar en aula. Estoy esperando. Licenciada, buenas tardes. Yo tengo, licenciada. Bien, hija, entonces pasamos contigo. Sí, yo también lo tengo. Escuchamos, Heidi, luego Judy. Bien, Heidi. Ya, licenciada, voy a compartir. Ya, está listo para que comparte. Gracias. 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 ¿Alguien te puede ayudar a compartir? Judith, continuamos contigo. Gracias. 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 lo hagas, lo traslades, ¿ya? A ver, vamos a las preguntas. ¿Por qué la palabra parcona, ica, tiene que ir con mayúscula? ¿Ya? Luego, donde dice, conteste usted con sinceridad la siguiente encuesta. Puedes ponerlo coma, coma, marcando. ¿Y por qué te has ido hacia la otra línea? En instrucciones, Judith. ¿Por qué marcando aparece para el otro lado? De acuerdo a la normatividad, ¿ves? Mira cómo está. Es para que ordenes ello, ¿ya? Vamos a tus preguntas, eso te falta ordenar. Parcona, ica, no necesitas hacer todo con mayúscula. ¿Vive usted con una persona? ¿Vive con usted? Una persona, pero ahí le puedes poner usted completo con minúscula para que la una no te aparezca con mayúscula. Vive con usted. Ya, una. Una y usted va con minúscula. Usted también. ¿Vive con usted? ¿Entre qué edades? 65-70 ya está bien. ¿Ha necesitado usted de algún servicio de atención a domicilio pero el cuidado suyo? ¿Por qué la palabra suyo está con mayúscula? ¿Por qué? Porque se te ha escapado después de cuidado. Llévalo para allá. Sigue, 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 sigue jalándola. Sigue, sigue, sigue dándole esa barra. Esa barra de dirección B. Ahí se te movió. Si alguna vez, no. Cuando ha necesitado dejar a su familiar, ¿a quién recurre? Ya está. Familiar, personal contratado, conocido, amigo cercano. ¿Cómo se encuentra el adulto mayor? ¿Cómo se encuentra? Así es la pregunta, ¿cómo se encuentra el adulto mayor? Mis, la verdad no, o le pondría a poner ¿en qué estado se encuentra? ¿En qué estado? Mejor ya. Ahí ya sería independiente, dependiente, en cama, postrado. Y recuerda que tenemos que iniciar cada una con mayúscula. Independiente con mayúscula. En cama con mayúscula. ¿Se encuentra? Igual la otra pregunta, la arreglas, ya, mira, igualito, ya la arreglas tú, porque luego también dice, se te ha ido, se te ha ido la palabra domicilio al otro lado, al otro lado. ¿Cuál cree que sería el medio de que usted se enterara? Ya, el adulto mayor es alguna actividad, sea, 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 ¿qué perfil debe de tener el encargado? Atención exclusiva y personal. ¿Cómo, qué puede usted para apoyar al adulto mayor? A ver, esa pregunta nueve, la pregunta siete y la pregunta nueve tienen que ir más adelante. A ver, sube nuevamente, sube, sube. La pregunta siete y la nueve. ¿Ya? La pregunta siete va a ir luego de la cuatro. Iría uno, dos, tres, cuatro, siete, nueve y sigues para adelante. Anota, uno, dos, tres, cuatro, siete, nueve y las demás. Entonces, la siete sería la cinco y la nueve sería la seis. La siete sería la cinco y la nueve sería la seis. Ya, uno, dos, tres, después la siete, ¿no, Miss? Después de la cuatro, iría la siete. Ya. Luego iría la nueve. Ya, y después, normal, lo mismo. sigue la numeración. Pues yo te digo, la siete sería la cinco y la nueve sería la seis. Ya, Miss. Tienes que cambiar la letra. La letra es Arial, no es Calibrí. Ay, ya, Miss. Ya, tienes que ponerle a la, a donde siempre hay que, que va con mayúscula, en que mayúscula. Ya. Ya sabes que cuando hacemos preguntas, se tilda. Y las preguntas van separadas. Yorra, por favor, pero maldita, traiga un ratito. Ya, bien, este, Judith, pareja. Estoy sola, Miss. ¿Sola? Sí. Ya, Miss. Bien, Yuri. ¿El resultado está bien todo, Miss, Sí, está bien tus preguntas, solo tienes que darle el formato y el tamaño de letra. Era 12, ¿no, Miss? Sí, Arial. Ya, 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 Bien, continuamos. Entonces, luego sigue, aquí mencioné o no mencioné quién seguía. A ver. Licenciada, sí, más, buenas tardes. María, te escuchamos entonces. Licenciada, las tengo en hojitas por motivo de trabajo, las he hecho en hojitas. Ya, María, comparte tus preguntas, dinos tus preguntas. Ya, la primera es, ¿vive con usted una persona adulta mayor? Entre las opciones he puesto 60, 80, 75 y 90 años. Tienes que poner ahí, ¿entre qué edades o de qué edad? Ah, ya. ¿De qué edad? Puedes iniciar así también. Si tiene un familiar adulto en casa, puedes poner así. ¿Tiene un familiar adulto mayor en casa? ¿Entre qué edades? Sería la pregunta. Ah, ya, ¿Qué pasaría si tú me dices, María, ¿tiene usted familiar adulto en casa? Yo te digo, no, ya no me vas a hacer la encuesta, porque ya no te voy a poder responder lo que vas a preguntar. ¿Ya? Ya, ya licenciado. En la segunda pregunta he puesto, ¿quién cuida el adulto mayor cuando sale de su domicilio? Puesto, si algún familiar cercano, si tiene trabajador contratado, algún conocido o alguien cercano a la familia. ¿Ya? ¿No? Con confianza. Porque no se puede dejar con un vecino, no creo que haya tanta confianza. Ya. ¿Ahí está bien? Sí. Ya. La tercera pregunta es, para contratar a alguna empresa, ¿qué consideraría importante para el cuidado de su adulto mayor? En las opciones he puesto, precio accesible, atención a las 24 horas, experiencia de la empresa en el rombro, ahí, pero me quita. Anda. Y flexibilidad del servicio. En la cuatro, en la cuatro he puesto, ¿qué opina? Ay, espera, ya, ya estaba escribiendo. viéndolo acá, tratándolo limpio. Licenciada, a las cinco creo que lo he hecho mal. Acá el puesto. Tú primero tienes que preguntar del adulto mayor y luego preguntas de la empresa. ¿Tienes que ir en el orden? Sí, está para ordenarlo, licenciada. Sí, tienes que ordenarlo porque tu pregunta cinco, si no me equivoco, estás preguntando, ¿qué le parece, no? El tener, este, una empresa, pero ¿qué más has preguntado? De repente, este, ¿sabe usted cómo atender al adulto mayor? ¿Sólo usted se encarga de su cuidado? No sé, ¿el adulto mayor que usted atiende padece alguna enfermedad? No, no sé qué o qué tipo de enfermedad padece, no sé qué preguntas harías hecho, pero tienes que ordenarla. Y una vez que la termines, seguimos en el Zoom. De pasada, de pasada le pongo un gor para que la pueda ver y verificar. Ya, licenciada. ¿Alguien más? Licenciada, buenas tardes, ¿me puede escuchar? Sí, Madeleine, te escuchamos. Licenciada, no puedo compartir, ¿le puedo leer, por favor? Sí, te escuchamos, a ver, Madeleine. Ya, la primera pregunta es, ¿quién se encarga del cuidado de sus hijos? ¿Coguñera, familiares, yo misma, uno de estos centros, estimulación temprana, nido, jardín, guardería, centro de cuidados? Si dice, la tercera pregunta sería, ¿cómo califica el servicio prestado? ¿Malo, regular, bueno, es que le falta a un nido, jardín, o centro más cercano? Amplios, ¿cómo le gustaría que estimulen a sus hijos? Juegos didácticos, música, masajes, videos didácticos. ¿Qué atributos valora más usted en un centro de cuidados infantiles para su hijo? Personal calificado y capacitado, precio, seguridad, entretenimiento, y juegos. Si en la urbanización La Palma ofreciéramos un centro de cuidado infantil que cuente con un servicio de calidad, infraestructura adecuada y personal calificado, ¿estaría dispuesto a utilizarlo? Sí, 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 quizás, nunca. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 200, 250, 300, 350. en todos los meses del año, ¿cuántos meses haría o usaría el servicio de cuna, jardín o centro y otro servicio? de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9. Y la última sería, ¿le gustaría que el centro de cuidado infantil cuente con un sistema de cámaras que le permite ver a sus hijos en tiempo real desde su celular o computadora? Sí, quizás, no, nunca. Madeleine, está muy interesante tu encuesta, he visto otro formato, otra forma de tomar las preguntas, pero está muy bien. De hecho, tiene... Licenciada, lo que pasa es, discúlpeme, lo que pasa es que por motivo de trabajo, a veces no puedo ingresar al Zoom, se me pasa la hora y llego tarde, pero sí he escuchado sus grabaciones, y a veces se me hace tedioso hacer por el tema del internet, pero sí he puesto todo de mí por buscar, se puede decir en otras tesis. Madeleine, yo quiero saber, quiero que hagas tus asistencias, quiero que revises tus notas, todo, ya, para ver cómo estamos, ya, si tú sigues así, porque he visto que lo has hecho muy bien, ya le interesa, todavía hija, estás a tiempo todavía dentro del curso, no te preocupes, ya, pero quiero saber, darle una revisada a tus notas, gracias, para que informes con tiempo, mira, todavía nos están quedando, ya licenciada, semanas de trabajo, casi dos meses de trabajo, todavía falta. Ya hija, ¿con quién estás Madeleine? Sí. ¿Quién es tu pareja? Yo estoy sola, licenciada. Ya, ya hija. No tengo pareja. Ya. Pareja de trabajo. Gracias. Si no sé en qué grupo fue, en este grupo ha sido, de que, ay, Leonardo siempre es bien curioso con sus emoticones. Estaba haciendo un trabajo en grupo, ¿no? Fue acá, en esta ola, cuando yo dije, tu pareja, y una de sus compañeras me dice, mi hijita se molestó, porque yo dije pareja, le estaba diciendo pareja de trabajo, ¿no? y no sé, ¿fue en esta ola, jóvenes? No recuerdo si fue acá con ustedes o fue con farmacias. Me dijo, Miss, usted ha dicho, mi pareja y mi hijita se ha molestado, y explícale a tu hijita que es una pareja, no necesariamente una pareja, es una pareja que tiene que ser con amorío, una pareja de trabajo. Bien, ¿alguien más? Miss, Marco Bernal. Bien, Marcos, adelante. Le comparto pantalla, a ver si puedo compartir. Ya está Marco Bernal, escucha Marcos Ismael. Sí, Miss. Bien, Marcos. Se me salió, pero... Lo primero que tienes que hacer, hijo, primero, antes de compartir, tienes abierto el archivo, acá nos vamos a enterrar de tu vida entera. No, mira, es que estoy por mi celular, Miss. No sé si me trae la pantalla. ¿Quién es tu pareja de trabajo, Marcos Ismael? Sí, Marcos Ismael, Miss. ¿Se ve la pantalla, Miss? Sí, se ve. Listo. A ver, ¿vive usted con algún familiar que presenta un tipo de discapacidad? ¿Vive usted o conoce algún familiar que padece un tipo de discapacidad? Marcos, esa que dice A, B, C, D, E, vas a poner tus alternativas con mayúscula. Ya, la A y la B con mayúscula. Ya me dice. ¿Vive usted o conoce algún familiar que padece un tipo de discapacidad? Ya. ¿Vive usted o conoce? ¿Puedes poner también para que, para que tengas mayor, mayor este campo de acción? Ya, pues, de repente yo no vivo, pero yo sí, mi tío que vive en el otro lado, a la vuelta de mi casa, sí, tiene discapacidad. ¿Ya? ¿Vive usted o conoce? ¿Puedes poner allí? Seguimos. Pues, estás con Morales, ¿verdad? Ya, ¿Vive usted o conoce? ¿Vive usted o conoce? seguimos. Si no, tal vez. ¿Conoce usted acerca de agencias que vienen servicios de salud personalizados a domicilio? Ya. ¿Qué pasó con tu tal vez de la C? Perdón, David. Ya. ¿Ha necesitado usted algún tipo de servicio atención a domicilio para el cuidado suyo, algún familiar? Sí, alguna. Pero esta, a ver, a ver, este modelo yo se los he dado directamente. ¿Cómo, mis? A ver, es que estoy, tengo una duda, porque está muy parecido al, al que les ha dado este, al de Tami. Hemos cambiado alguna cosa, mire, porque, eh, las preguntas de ti son, eh, casi necesarias. Ya, porque, mira, la pregunta cinco, es igualita a la que tiene Judith Tami. Ha necesitado usted, con la palabra suyo, porque recuerdo que es suyo, se habla con mayúsculas, y yo se la hice regresar. y a ver, sigue pasando, sigue pasando tan cuesta. Ya, lo sé. han cambiado algunas cosas de la mía, ¿no? Sí, mi, también le hemos agregado preguntas. Atención exclusiva y personalizada, que sigue pasando. gentileza y cordialidad. Ya, si están bien las preguntas. De hecho, que acá salen, pues, un poco así movidas por el tema del, de cómo lo estás compartiendo. ¿Ya? Bien, este, Maciel, y bien, Bernales, Marcos Ismael. ¿Ya? Bien, están las preguntas. A ver, ¿alguien más que tenga para compartir sus? ¿Alguien más que necesite compartir o hasta allí? No hay más, nadie más ha traído sus? Mi, yo. A ver, Luis. Mi, pero las mías son complejas nada más, mi, porque, bueno, cuando yo hacía encuestas acá, cuando estaba en la posta de Guadalupe, las personas querían preguntas no muy extensas. Créeme, mis que me tocó varias oportunidades que, con familias que, me decían primero, lo primero que me decían, es bastante, y yo como que, o sea, como que hay que hacer preguntas así, preguntas planteadas, me dejo entender. Bien, sí, hijo, pero tiene que estar, pues, de acuerdo a, tiene que estar de acuerdo a lo que estás ofertando. y a ver, vamos, vamos, Luis, vemos tu encuesta entonces. Vive usted con algún, ya, a ver, vive usted con un integrante que sea adulto mayor, de 65 a 70, de 80 a 90, ya. Ya, Luis, lo que pasa es que según nuestra, nuestra normativa para las preguntas, no tenemos preguntas dicotómicas, o sea, con dos respuestas. Por eso es que le dije, tienen que poner alternativas, ya tienes que aumentar en tus alternativas. O sea, la pregunta, estas tres que estoy viendo, está bien, pero necesitas aumentar alternativas, porque no quieren un gráfico con dos, dos alternativas, nada más, si no quieren un gráfico variado, para que, bueno, la, el jurado lo toma como que ustedes han hecho, pues, un verdadero estudio de mercado, para ver qué tanto impacto va a tener el servicio que van a prestar. Ya, Luis, a ver, ahí tienes que reducir las edades, para que te salga mayor, porque, ¿dónde queda el entorno de 71, 80? No hay, no hay, o sea, no hay ese rubro de edades. Hay de 65 a 70, y desde 80 a 90, y el de 71 a 79. Luego, ¿quién, usted realiza alguna actividad laboral, fuera de casa, en casa? Mis, este, ahí en la pregunta 1, en la pregunta 2, hay que aumentarle una alternativa más. Sí, una o dos. O dos más, ya, mis, correcto. Ya, pero, ya, usted realiza la tercera, ya. Está teniendo sentido tu pregunta, así. Allí no hay inconveniente, en la pregunta. Seguimos. ¿Quién se ocupa de atender al adulto mayor, cuando tiene labores que hacer? Familiar, conocido, personal contratado, usuario. Bien. ¿Acude el adulto mayor, a sus chequeos con el médico? puedes poner, a sus, está repetido, ah. Puedes poner, sí, una vez, siempre. Puedo poner, una vez al mes, a veces, ya, mis, eso sí, lo que voy a corregir, aumentándole alternativas. Sí, aumentándole alternativas. La palabra médico, no necesito ponerle mayúscula. Ya. Ya. ¿Desearía, una persona responsable? Para el cuidado del adulto mayor, mismo familiar, profesional capacitado, persona llegada a la familia. Ya. Solo la M, la P y la P, bajo mayúsculas. ¿En dónde? Aquí, este. Solo la M de A, la P de B, y debería decir C, profesional capacitado. Ya, correcto, mis. Y es la C, no te olvides. ¿En la C qué, Perdón. Es C, A, B, C. Ah, sí, 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 correcto, ya. Mis, ahí en la 7, ¿contrataría una persona para que cuide el adulto mayor, mujer o hombre? O no estaría bien en la pregunta. A ver, espérate, vamos a ver. Sigue bajando, a ver, ¿qué le puedes poner? En vez de esa pregunta, ¿qué características debe tener? Ya, te gustaría contar. podrías ponerla, hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué características debería tener la agencia, la agencia de cuidados, que esté en un lugar céntrico de repente, o de fácil acceso, de precios cómodos, que esté tenga disponibilidad permanente, que tenga profesional capacitado? Puedes poner el libro. Aquí, mis. Sí, ¿qué características? ¿Qué características? ¿Qué características? No sale. Ay, mis. No quiere salir. ¿Qué características? Ya, ahí después lo agrego. ¿Qué características? Debería tener la empresa que brinde cuidado al adulto mayor. ¿Qué características? Que esté en un lugar céntrico, que tenga precios accesibles, que tenga disponibilidad permanente, que cuente con personal capacitado. Ya, mis. Así nomás lo voy a dejar, cosas que después le agrego. Más ahí lo voy a dejar así para poder agregar. Desde mujer y hombre. Aquí puedo poner este, estaría de acuerdo, o como las alternativas, ¿qué sería? ¿Dónde? ¿En qué características? Ajá. Por eso te digo, que esté en un lugar céntrico. Céntrico, ya. Que cuente con la disponibilidad permanente. Que tenga. Que sea económico. Que tenga precios accesibles. Que sea económico. O precios cómodos. Precios cómodos. Y que tenga personal capacitado. O de repente personal titulado. Ya, Ya, pero esa pregunta sería, antes, después de le gustaría contar con un servicio a domicilio, sería después. Entonces sería, en la, en la número nueve, la pasaría a la siete, y la siete la pasaría a la nueve. Sí. Sí. Ya, Efectivamente, ya. Entonces, y le aumentas tus alternativas. Pero tus preguntas están muy en buen rumbo. Te falta darle alternativas. Sí, mis. Solamente más alternativas. Eso es lo que me he dado cuenta, que mis compañeros están aumentando varias alternativas. Sí, mis, no se preocupe, yo le voy a, yo le voy a agregar. Busquen preguntas en general, encuestas, y van a encontrar, en línea van a encontrar muchas encuestas. Pero ya ustedes tienen que adaptar la encuesta a la realidad de nosotros. Bien, Luis. Y lo último, ¿estaría bien, mis, en la número diez solamente dejaría con un sí, ¿no? Estaría de acuerdo. O la materia de paciencia. De cuidados misiliares en el distrito de Salas Guadalupe para atender al adulto mayor. Estaría de acuerdo que hay una agencia. Tal vez puedes poner, tal vez también es otra alternativa, ¿ya? Sí, tal vez, o no. Claro. Tal vez, de repente, ¿no? Mejor queda tal vez que de repente. Claro, tal vez, ahí serían tres, pues. Y la número nueve le gustaría contar con un servicio de cuidado que brinde atención a domicilio. Sí, tal vez también le agregaría, Y tal vez, hijo, agrégale tal vez. Luis, tu pareja, yo soy solo, mis. Uy, ustedes, qué valientes, ¿ah? Hay varios solos en esta ola. Bien. Ya, mis. Tienes que hacer esa, tienes que agregarle ahí lo que estoy solicitando. Ya, no se preocupe. Licenciada, disculpe. María. Tengo una pregunta, tengo una pregunta también parecida a la de mi compañero Luis, pero yo le pongo, ¿le incomodaría que el personal del cuidado del adulto mayor sea hombre? Yo le he puesto así. ¿Y qué otra alternativa has puesto? No. No, no, no. O sea, yo pues, la pregunta es, ¿le incomodaría que el personal en el cuidado del adulto mayor sea hombre? Yo he puesto en alternativas incómodo, agradable, bueno. A ver, pero si le, si tú le preguntas si le incomodaría sí o no nada más. Ahí le pondría sí o no, pero ¿está bien la pregunta? No, cambia esa María, María esa pregunta. Porque, yo creo que te puede decir, pero tú sabes que acá el técnico también es varón, entonces tú estarías fomentando, te van a decir un tipo de, de que solo sean mujeres. Hay, hay pocos varones, pero hay, dentro del tema de enfermería técnica en nuestra institución. Si hay, siempre encontramos varones dentro del grupo. Ya, ¿qué licencia cambio es entonces? Sí, María, cámbiame esa pregunta, por favor. Ya, listo. Bien, ahora, ¿hay alguien más? Y no para pasar a la otra parte. ¿Por qué quiero pasar a la otra parte? Esta semana tenemos nuestra, todavía no es a clase, estoy hablando del 17 de diciembre. De ahí ustedes tienen esa semana para que hagan sus encuestas. La idea era que ustedes traigan ahora la encuesta, yo la reviso, ya tienen la tarea lista, ya está listo también la, la misma encuesta para ser aplicada. Por eso les dije, la traen al aula para yo poder revisarla. Ahora ustedes dicen, mire, pero le hemos mandado a la plataforma. Recién la van a mandar a la plataforma. Y estaría cerrando la otra semana. Entonces, yo tengo toda esa semana para revisar la tarea. Pero los que les revisé, les dije que está bien, ellos ya pueden empezar a aplicar la encuesta. Por eso era mi, mi necesidad o la necesidad que tenía de que ustedes presenten hoy la encuesta. Vamos a pasar entonces a ver parte de la encuesta, ¿ya? Voy a pasar a ese punto. Bien, un momento, voy a compartir mi pantalla. Me toca a mí ahora compartir pantalla. Guau, ¿dónde empiezo a compartir? Esto ya no, tampoco, creo que tampoco. Bien, estamos viendo el gráfico. Luis, ¿están visualizando el gráfico? Sí, licenciada. Entonces, vamos a empezar. Ya esta tarea ya está hecha. A ver. Marco, ¿cuánto te salió tu muestra? ¿De cuántas personas, Marco? Bernales y Maciel, ¿de cuánto es su muestra? 300. ¿Están ahí o ya se fueron? 384, gracias Maciel. Bien, 384. Miren, les expliqué que por temas de que no tenemos esa libertad, de ese acceso, todavía tenemos temor, que no tenemos la vacuna y no podemos andar libremente como nosotros queramos, estamos considerando, les dije, solo el 10%. Entonces, mi 10%, ¿cuánto sería? ¿Recuerdan? De 384. Uy, ¿me están escuchando? Sí, licenciada. Miren lo que voy a hacer, por favor, sería 384. Quiere decir que los que tienen ICA, o tienen tres, los que tienen ICA, van a tener que encuestar a 300, a 38 personas. Ya está, van a encuestar a esa cantidad de personas. Por ejemplo, la primera pregunta, todo me tiene que salir 300, perdón, todas las encuestas me tienen, todas mis respuestas por pregunta me tienen que dar 38. Una vez que yo aplique todo mi cuestionario, tengo que empezar a tabular mi dato. ¿Cómo tabulo mi dato? Me hago una tabla, imagínense que esta sea mi tablita, ¿ya? Voy a insertar acá, ¿por qué? Porque eso ustedes lo pueden hacer de manera manual. Entonces, ¿yo qué tengo que poner acá? Primera pregunta. Si quiero, anoto la pregunta. Si no, no es necesario que anote la pregunta. Y acá pondré mis alternativas. Ya saben que las alternativas van con mayúsculas. A igual, B igual, C igual, D igual. Pero como yo estoy aplicando solo a 38, tengo que tener en cuenta esas 38 encuestas. Entonces, acá voy a poner mi total. Mi total, para saber cuánto el total son. Bien. Entonces, mi total siempre va a ser ¿cuánto? Caterin Cueto, si yo voy a entrevistar a 38, voy a hacer la encuesta a 38 personas, ¿cuánto va a ser mi total? En mi primera pregunta, ¿cuánto sería el total de respuestas que tengo que tener? Caterin, ¿estás ahí? Me pareció que me estaban escribiendo. ¿cuánto sería el total? En mi primera pregunta, si yo tengo que entrevistar a 38 personas. 38 respuestas, ¿no? 38. Muy bien, 38, siempre me tiene que dar la misma cantidad, no me puede salir otra cantidad. Entonces, yo tengo que tener mis 38. Entonces, en la primera, de repente la primera respuesta me sale 11, la segunda de repente me sale 6, la segunda de repente me sale 9. ¿Cuánto me está faltando? 9, 10, 16, a 38, me está faltando 2, me está faltando 9, 10, 18, me estaría faltando 12, ¿verdad? Es una suma, nada más lo que estoy haciendo. Entonces, 6, 7, 16, 18, llevo 1, total 38. Ya está. Ustedes tienen que ir haciendo esta tabulación una por una. Y ahora ustedes dirán, ¿y cómo hago una por una? Esto se hace en base a palotes. Eso ustedes lo conocen muy bien. ¿Qué son los palotes? ¿Cómo trabajamos nosotros los palotes? Eso se trabaja para tabular datos. Los palotes son los palitos que ustedes hacen, así. 4. Y una vez de que yo llego al palito 5, no sé si recuerda alguien esto. Cruza rayita. ¿Se acuerdan o no? ¿Han hecho esto en matemática? Sí. Entonces, van a hacer. Entonces, tú le dices a tu hermanito, ayúdame, pregunta uno, ¿cuántas A tengo? Vete a decir una. ¿Cuántas B? Te va a empezar a dictar. Encuesta por encuesta. Yo no quiero que al final me digan, mis, tengo 200 A, tengo 500 C, tengo 400 D. No, es pregunta por pregunta. Y todo se tabula, sí. Se hace palito, 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 rayita, palito, 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 rayita, así como he hecho yo. ¿Bien? Entonces, al final, siempre me tiene que dar 38. ¿Ya? Pero acá quiero que tengan en cuenta algo. yo les he pedido a ustedes 10%. ¿Ya? Escuchen, ¿ah? Entonces, si, si mi 10% de, de 38 es 11, sería 110, sería 60, sería 90 y sería 120. Y ahí solo tendría 380. Me está quedando este 4. ¿Y de dónde voy a sacar este 4? Me van a decir, ¿ahora de dónde invento este 4? Entonces, yo a uno de estos dígitos le tengo que aumentar a cualquiera, solo uno y por única vez. Y así voy a llegar a la cifra. Si no, no voy a llegar a la cifra. ¿Bien? Hasta allí he entendido. ¿Qué pasaría? Me hice una pregunta. Dime, hija. Al momento de representarlo en el proyecto ya escrito, lo tengo que representar así como, como lo ha puesto ustedes, 114, 60, 90, 120. Así es. Así es. Así es. Así es. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo 379? ¿Qué pasaría? Tenía 380, pero mi muestra es 379. y si yo este 379 le aplico el 10%, va a ser 37.9. Pero 37.9 no voy a encontrar. 37.9 va a ser 38. Entonces, si yo le aplico a 38 encuestas, uy, ¿qué pasó acá? Me está faltando una, me está sobrando una. Entonces, si te está sobrando una, tienes que reducirle una a uno y te quedaría el 379. ¿Ya? Ahora, de repente, ustedes lo ven complejo. ¿Por qué? Porque estamos solamente tomando el 10% de esas encuestas. En época normal, en clases normales, ustedes me tenían que traer esa cantidad total de encuestas. Me las tenían que traer. Pero ahora estamos considerando ese margen y le estamos pidiendo todo el 10%. ¿Ya? Que se tengan en cuenta ello. Miren lo que he hecho. Si me excedo un 4, ¿Ya? Me faltó 4, pues. Pero acá no, acá yo puse, me pasé en uno, ¿sí? Le bajé a una persona. Entonces, me quedaría 379. ¿Ya? Ahora, ¿para qué le pido esto? Porque esto es lo que ustedes van a graficar. Desde ahora yo les estoy enseñando para que ustedes puedan ir haciéndose la idea cómo voy a trabajar mi tabulación de datos. La tabulación de datos es sencillísima. ¿Ya? No es nada complejo. Pero, vayamos un ratito al tema de las encuestas. Seguro me van a preguntar, ¿Mis, y cómo voy a hacer mi encuesta? Ya les dije, pueden hacerlo a través de su, de repente de un chat, de una llamada celular, de algún familiar, de otros amigos, así, tío, le puedo decir que quiero hacer unas preguntas a un amigo, ya está. En fisioterapia, por ejemplo, unas alumnas, ellas me dicen, en mí, nosotros lo podríamos hacer a través de un formato de Google a nuestros conocidos, ahí esté, hay formatos listos, en otros días, bueno, si ustedes lo ven por conveniente, lo hacen. Entonces, yo les he dicho que sí pueden, y sí he visto de esos formatos que llegan de preguntas en Google, ya, en Google Phone, no creo que es, entonces, ellas lo van a hacer allí, ¿no? Un solo grupo ha hecho esa propuesta. Entonces, ellas lo van a trabajar, de repente tienen muy buen manejo en internet y piensan trabajarlo de esa forma. Bien, entonces, ustedes vean la mayor, la mejor forma de hacer la encuesta, pero eso sí, me van a tomar fotos con ustedes y con la encuesta, ya con esas encuestas resueltas. Se van a tomar fotos haciéndome esta tabulación de datos que yo estoy haciendo. Ustedes agarran su jabón, le ponen uno, le ponen dos, le ponen tres, por favor, pregunta por pregunta. Ya no se confundan, no me vayan al final a hacer todas las A que encuentran. No, es pregunta por pregunta. ¿Por qué? Porque cuando vamos a trabajar nuestro gráfico, vamos a tabularlo pregunta por pregunta. ¿Ya? Entonces, de repente, acá dice, vamos a cambiar la pregunta. A ver, una de las preguntas es, creo, ¿con quién dejaría dejaría al adulto mayor cuando usted, creo que sirve la pregunta, ¿no? ¿Cuándo usted se ausenta de casa? Lo escribí bien. ¿Con quién dejaría de adulto mayor cuando usted se ausenta de casa? Imagínense que esa sea la pregunta. Bien, entonces, acá, esta pregunta se pega acá, esta pregunta cambió acá, y ya está. Entonces, regresamos. ¿Con quién dejaría al adulto mayor cuando usted se ausenta de casa? Tenemos, ¿cuántas alternativas? Cuatro, ¿verdad? Vamos a trabajar con la muestra de 384. Entonces, la primera alternativa de repente dice A. No, así no es la alternativa. sería con un familiar. Otra pregunta puede ser con un personal contratado. ¿Qué más he leído? Contratado con un amigo. Con un conocido. Les estaba diciendo que necesito conocido. Acá me equivoqué, lo pasó acá. Esas preguntas jóvenes tienen que ir hacia este lado. Mi cuadrito, a ver, vamos a organizar estos cuadros, ¿ya? Cuando estamos acá adentro y si es muy grande podemos usar inclusive Arial 10. Ahora, este cuadrito tiene que ir necesariamente debajo de la pregunta. miren dónde está el inicio de mi pregunta y miren dónde está terminando mi pregunta. Allí, ese va a ser el margen, ¿ya? Miren, ¿ah? Donde estoy llegando acá. en ese momento ahí. ¿Vieron? Ahí. Esta pregunta la puedo jalar un poquito. La puedo jalar. Ya está. Tengo que ordenar mis cuadros que no se vean así tan separados. Acá se ve muy separado definitivamente acá que el párrafo es demasiado grande pero no me está aceptando el párrafo. Todo está normal. Entonces, eso significa que puedo subir mi bien. Entonces, selecciono y para poder obtener mis alternativas les pongo A, B, C, O, D. Ya está. Esto también puede quedar en 11. Ya está. Si puedo jalar frecuencia para este lado mejor. Ya está. Bien, entonces, esa es mi cuadrito. Ahora, ¿cuáles serán mis respuestas hace un momento? Era 110, 60. ¿Qué? ¿Qué las cambiamos? ¿Recuerdan? Bueno, vamos a ponerla acá. 110, 60. Era 90, si no me equivoco. ¿Y cuál era la otra? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuánto me faltaría para el 384? 9, 10, 16. ¿Cuánto me está faltando para el 384? ¿A qué es 4? 16, 114, ¿no? Me equivoco. A ver, ayúdenme. 9, 124, 6, 7, y 6, 18, llevo una. Uy, están mal en matemáticas, ¿ah? 12, ¿a qué es demasiado? Con 11 o con 10, si la pregunta es muy grande, le pueden dejar con Arial 10. ¿Ya? Si les quepa bien, pon 11. Ahora, ¿cómo saco el porcentaje? Jóvenes, miren dónde está yendo el 60, miren dónde está yendo el 90. Yo no puedo poner el 60 a la altura del 100, del 1, porque estaría hablando de centenas y mi 60 no es centena, es decena. Entonces, todo tiene que estar igual, a la misma altura. 4, 8, 3, donde corresponde. ¿Cómo saco yo el porcentaje? El porcentaje se saca de la siguiente forma. Tengo que multiplicar 110 por 100 y dividirlo entre 384, 60 por 100 entre 384, 90 por 100 entre 384 y 124 por 100 entre 384. Pero esta, esta tarea no la podemos evitar si es que este gráfico, si este cuadro lo trabajamos en Excel. ¿Cómo trabajo este cuadro en Excel? A ver. Miren lo que tienen que hacer para que puedan trabajar su gráfico de pastel. Selecciono mi cuadro de una vez que ya verifique este porcentaje lo pueden realizar después. No se preocupen porque se demoran, de repente se equivocan. Que mejor Excel lo trabaje. Entonces, lo selecciono, copio mi cuadro y abro una página en Excel. Bien. Y pego aquí en Excel. ¿Están visualizando Excel? Luis, ¿visualizan Excel? Sí, licenciada. Bien. No importa que el cuadro me salió feíto. No importa. ¿Ya? Ay, pero el cuadro está muy largo. No interesa. Lo que me interesa es hacer mi gráfico. Miren, voy a seleccionar la pregunta. Selecciono la pregunta, selecciono frecuencia, nada más. No selecciono ni porcentaje ni total. No selecciono ni porcentaje ni total. Me voy a insertar. Me voy a gráfico. Inserto mi gráfico. Bien. Una vez que inserté mi gráfico, miren, ya me salió automáticamente aquí debajo las alternativas. Ahora, presiono botón derecho o anticlip. Presiono botón derecho y me sale un cuadro de diálogo. Voy a agregar etiqueta de datos. Agregar etiqueta de datos. Le hago clic, agregar etiqueta de datos. Ya me salió la frecuencia. Y ustedes dirán, ¿y dónde está el porcentaje? Otra vez hago la misma operación. Formato de etiqueta de datos. Formato de etiqueta de datos. Me abre otro cuadro de diálogo y ya tengo valor. Me mostrar líneas de guía, también las tiene esas líneas. Y entonces, le hago porcentaje. Y miren lo que pasó. Me salió frecuencia y me salió porcentaje. Entonces, mi gráfico ya está. En menos de un minuto hice mi gráfico. Lo copio, lo copio y me transporto a BOR otra vez. Ahí no era. Me transporto a BOR otra vez. Y regreso acá a mi gráfico donde estaba haciéndolo y simplemente lo pego. Lo pego. No lo peguen botón derecho, lo pegan directamente. Entonces, ya tengo acá mi gráfico. Lo primero que hago es darle formato, ajustar texto cuadrado. ¿Para qué? Para poder ubicar ese gráfico. Este gráfico lo pongo acá. Miren, ahora, ¿qué hago con mi gráfico? Lo primero, copio mi preguntita. Copio la pregunta. Copiar. Me voy sobre la frecuencia y también lo pego directamente. Ahora, ay, esa letra no me gusta. No, no me gusta. De hecho, que no me gusta porque es Calibri. Nosotros trabajamos ¿con qué letra? Arial. Arial. Muy bien, Arial. Entonces, pero Arial acá le puedo dar hasta 10 si quiero. Ya, yo le voy a dar 11. Y todos los colores que van a venir de Excel me van a venir en plomo, no me van a venir en, no me van a venir en automático. Entonces, le hago clic automático y miren ustedes cómo cambió, cómo cambió. Bien. Ahora acá debajo igual. Ah, no, está Calibri. No, no, Calibri no. Le voy a dar a Arial 11. ¿Me daría el 11? No, no me daría el 11. Tampoco. A Arial 10. A ver. Voy a venir. Uy, creció mucho. Miren cómo le cambió mi gráfico. No me gusta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Vieron? ¿Vieron qué pasó? Entonces, ¿qué hago? No, mi gráfico se achicó. Lo abro, mi gráfico. Ahora sigo trabajando mi gráfico como antes. ¿Ya está? Ahora, mi gráfico, no se notan las letras, los números, no se notan. Igual, me voy a Arial, acá sí me le doy el 12, que siempre me gusta darle, le doy negrito. Y ya está. Ya está mi gráfico. Ahora, ah, mi gráfico está muy triste. Le pueden dar este color, jóvenes, un color bajo, puede ser de repente este de acá. Le dan siempre, por favor, contorno de forma, este negro, para que se vea ordenado, para que se vea que tiene márgenes. Y acá igual, relleno de forma, acá le podamos dar este celeste. Y ya está. Miren ustedes cómo quedó su gráfico. Ahora, tienen que tener simetría. No puede haber un gráfico ancho, un gráfico delgado. No todos los gráficos, los cuadros, tienen que tener la misma dirección. Tienen que estar iguales. Ya que no se vean deformes ni nada. En algunos casos, cuando ustedes copian la pregunta, la pregunta crece y el gráfico se pone pequeñito. No, tienen ustedes que reducir la letra, el tamaño de letra. ¿Qué me está faltando acá? Veo que algo me está faltando llenar. ¿Qué será? ¿Quién nos quedó pendiente por hacer? El porcentaje mismo. El porcentaje. Muy bien, nos quedó el porcentaje. Entonces, 110 equivale a 29%. 60 me dice que es el 16%. 90 es el 23%. A ver. El 90 es el 23%. Y 124 equivale al 32%. Ya está acá igual. Miren dónde está el porcentaje. Miren todo el orden. Yo no estoy poniendo el 32% a la altura del 100% porque miren cómo se vería. Miren ustedes cómo se vería si yo traslado el 32% a la altura del 100%. No encajaría. Tiene que tener el mismo orden. Tiene que tener la misma línea. Tiene que estar igual. Hasta allí ya he avanzado mi gráfico. Bien, entonces vamos ahora a trabajar el análisis e interpretación. Esto ya se lo estoy enseñando desde ahora porque es lo que ustedes van a trabajar en ese descanso que tengan. Una vez que hayan tabulado las preguntas. Entonces, mi análisis dice. En el gráfico 1, en cuanto a la pregunta sobre con quién dejaría al adulto mayor. Esto tiene que ir en 12 necesariamente. ¿Ya? ¿Con quién dejaría al adulto mayor? Un momento, un momento chicos. Ya le voy a dar formato para que no se vea tan. En el gráfico 1, en cuanto a la pregunta, puedo ponerles solamente en el gráfico 1, en cuanto a la pregunta, nada más le evito esto, le quito esto. Se puede evidenciar que él, tengo que empezar por el mayor. El mayor acá, ¿cuál es? La D, la C, la A, la B. ¿Cuál es el dato mayor? La D. La D. La D. que el 32 por ciento, entonces tengo que poner acá, que el 32 por ciento, entre paréntesis, mi 32 por ciento es 124. de la población encuestada, tengo que poner acá completo. Eligió la alternativa, eligió la alternativa D. Eligió. Coma. Un, ¿cuál es el otro dato? Un, 29 por ciento, 29 por ciento es la A. un 29, acá no va mayúscula. Un, sigue siendo mayúscula. Ya, ahora sí. Un 29 por ciento, entre paréntesis, ¿cuánto era? 110, ¿no? Prefirió, prefirió, la alternativa, prefirió, he puesto, prefirió. Entonces, voy a borrar esto, voy a suprimir, voy a volver a copiar esto, para cambiarlo, se llama fácil, control C, control B, control B. Bien, ahora sí. Un 29 por ciento, 110, prefirió la alternativa A. A, el, el, el que sigue, 23 por ciento, es la C, ¿verdad? Acá están los colores, miren, los colores me indican. El 23 por ciento, entre paréntesis, es 90, acá he puesto, eligió, prefirió, acá voy a poner, octo, 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 por, la alternativa C. Y un, y él, puedo poner también, o un, y un, 16 por ciento, ¿cuánto eres el 16 por ciento? Es igual a 60. ¿Qué alternativa me está faltando? ¿Qué alternativa me está faltando? La B. La B. Muy bien, por la alternativa, ok, no, ya estaba escrito, se decidió, por la alternativa, B. Bien, hasta allí ya he hecho el análisis, me falta interpretarlo, pues, ahora, ¿ya? Ahora ustedes pueden poner allí, evidenciándose, voy a borrar mejor todo esto, para que, no se confunda, yo puedo poner, evidenciándose, puedo poner, demostrándose, puedo poner, estos datos, muestra, cualquiera de esas tres alternativas, puedo poner, puedo poner también, cuyos resultados, también puedo poner, ¿qué se evidencia acá? ¿Cuál es mi pregunta? ¿Con quién dejaría el adulto mayor, cuando usted se ausenta de casa? ¿Qué me dice la mayoría? Como un amigo, qué gracioso, ¿no? Entonces, acá yo voy a poner, evidenciándose, demostrándose, estos datos muestran, que, mayoritariamente, los encuestados, dejarían, o dejan, adulto mayor, a cargo, de un amigo, ya hicimos, la interpretación, así quedaría, mi análisis, e interpretación, mi, de cada gráfico, cuando, voy a hacer mi gráfico 2, lo uno, lo único que hago, es copio, copiar, y pegar, ya tengo mi base, ya no necesito estar, acá le pongo 2, acá le pongo 2, subrimo 2, es lo primero que hago, mi pregunta 2, 2, y empiezo a cambiar mis preguntas, todo empiezo a cambiar acá, ya, entonces, no me van a volver a copiar, el análisis de tabulación, ello se hace, solo sobre el cuadro 1, después ya no, después viene, cuadro 1, gráfico 1, 1 en la pregunta, cuadro 2, gráfico 2, 2 en la pregunta, bien, lo hice mal, ahora sí, bien, entonces, gráfico por gráfico, ya tienen ustedes la base, no necesitan estar, de dónde saqué, y prefiero que le dejen, este diseño, ya, porque les digo, prefiero que le dejen, ese diseño, porque el diseño, lo tenemos acá, ustedes, van a diseño, y van a encontrar, toda esta galería, pero en enfermería, trabajamos con este color, así que dejan ese color, ahora dicen, mis, no me gusta su gráfico, está muy triste, bien, si no les gusta, se van a formar, todo acá, a diseño también, de gráfico, miren, tienen este modelo, bueno, que es el mío, tienen este, tienen este, tienen cualquiera de ellos, ya, tienen este, pero, este también tienen, este acá, ustedes lo pueden reducir, miren, este también está bonito, lo pueden bajar, no sé, o de repente, le dan un fondo blanco, que no se puede darle, fondo blanco parece, no, no se puede, entonces, si les gusta este, pueden trabajar este, que le tendrían que bajar acá, el tamaño de letra, tipo oración, tamaño de letra, área, podría ser así, de tal manera que, ya lo pueden ustedes manejar, si es que le gusta, si es que no les gusta, mi, mi cuadro, de repente, ya, miren, también, no está mal este, este gráfico, ya va a depender de ustedes, porque tienen, como les digo, en formato de gráficos, el diseño, perdón, de gráficos, tienen modelos diversos, ustedes pueden trabajarlo, tienen este, de repente, a mí no me gusta, su cuadro, si no me gusta, si lo puedo separar, pues miren, esto puedo manejar un poquito, ya va a depender de ustedes, bien, ahora, también van a encontrar, en el insertar, van a encontrar ustedes, su gráfico de, van a encontrar su gráfico de, espera un momento, quiero dejarle mi gráfico original, van a encontrar ustedes, insertar, aquí en Excel, insertar, gráfico de barras, ya, van a encontrar, sus gráficos de barras, yo personalmente, no trabajo, con gráfico de barras, no porque me sale un solo color, yo prefiero la variedad, si ustedes pueden, trabajarlos tranquilamente, un gráfico de barras, darle su color, lo pueden hacer, pero, o usan barras, o usan pastel, uno de los dos, pero queda criterio de usted, yo no lo voy a imponer, de repente, dicen, no, mis, a mí me gusta este gráfico, a mí me gusta este, a mí me gusta este, este no, de hecho, mis, disculpe, mis, y hay varios compañeros, que no saben manejar el Excel, y que en este caso, ¿qué solución le daría? Luis, es nada del otro mundo, has visto, no es difícil, lo único que han hecho, es copiar y pegar, miren, lo único que han hecho, recordemos que se hizo acá, abres tu, te vas a tu archivo, abres acá tu Excel, ya está, copias y pegas, lo único, jóvenes, después no hacen más en Excel, todos lo hacemos en Word, copiamos el gráfico, recuerda, copiamos el gráfico de acá, este gráfico, ¿cuál era? Este es mi original, ¿verdad? lo copio de acá, simplemente lo copié, y lo pegué aquí en Excel, ya, lo pegué aquí en Excel, lo único, jóvenes, que van a hacer en Excel, es seleccionar, nada más, insertamos, que voy a insertar un gráfico, este gráfico de acá, una vez que ya tengo mi gráfico allí, lo único que van a hacer, botón derecho, agregar etiqueta de datos, hacen clic, salió automáticamente, la frecuencia, pero me está faltando el porcentaje, igual, otra vez, botón derecho, formato de etiqueta de datos, ¿qué me falta? Porcentaje, le hago un check a porcentaje, y apareció porcentaje, nada más hago en Excel, ahora que hago, copio, y me regreso a Word, me regreso a mi Word, y pego acá, y ya está, y lo pegué, y empecé a hacer los cambios, todo en Word, yo he visto a los alumnos, y solamente es para modificarlo, nada más, nada más, solo para que hagas el gráfico, ahora, yo he visto a alumnos, y es mejor que le explique a Simi, porque después, están confundiendo, y todo lo demás, vamos a quedar el video, Luis, hay alumnos, de que he visto en el instituto, cuando hemos estado trabajando, ese tema, yo en ese tema, en aula, las hago salir a la pizarra, hasta que, para ver, a unas cuantas, a ver si pactaron, o no la idea, es que ellas lo hacen en Word, yo no sé, si alguna de ustedes, de repente, tiene esa habilidad, de hacerlo en Word, lo hace, yo no sé, en verdad, desconozco, cómo se hace en Word, pero yo he visto, no, mis es bien complicado, es bien complicado, trabajar cuadros, puedo trabajar en Word, acá hay gráficos, pero no tengo idea, no sé si lo harán acá, no sé cómo lo harán, pero yo las he visto, mis en Word, que jalan, no, yo para mí, es Excel, porque se hace sencillísimo, y Excel todavía, me devuelve con porcentaje, de que ya no necesito, porque yo los iba a tener, 110 por 100, entre 384, una por uno, multiplicado por 100, entre esta cantidad, para que me pueda salir, el porcentaje, pero no lo estoy haciendo así, bien, ¿qué tal hoy día la sesión? ¿muy cansada? Está un poco, mis. Sí, mis, esta vez los compañeros, se van a quedar. Hijo, sino que ya les estoy diciendo, con tiempo, para que esa semana, que tengan de descanso, puedan, este, puedan, ir avanzando, ¿ya? En verdad que, lo único que tenemos, que tener en cuenta, es cómo traslado, ese cuadro a Excel, ya, y de Excel, lo transporto a Word, esta semana, todavía no lo van a hacer, de hecho, no lo van a hacer, porque primero, tienen que hacer la encuesta, tienen que hacer su tabulación, de datito, yo sé que la tabulación, la van a hacer bien, pero que siempre, les responde la cantidad, si yo tengo 384, me tengo que tener, 384 respuestas, a veces, en Yale, había alumnos, que me decían, mil, la respuesta, dos, tres, cuatro, no tiene resultado, ¿y por qué no tiene? Porque, la señora dice, que no tiene adulto mayor, pero si no tiene adulto mayor, ¿para qué le hiciste la encuesta? Le digo, yo, estamos focalizando acá, estamos focalizando directamente, al, a mi, a mi público objetivo, yo estoy buscando, estoy precisando, con qué grupo humano voy a trabajar, por eso es que la encuesta, tiene que estar directamente, a las personas, que necesiten el servicio, porque de repente, a mí, pues me vienen a ofrecer un servicio, y yo no tengo, no me interesa, ¿no? Entonces, tengan en cuenta ahí. Entonces, ahí va a estar el video, para que ustedes, cuando les toque hacer, en esta semana de descanso, se pongan a trabajar, sus cuadros estadísticos. Mil disculpe, y referente a lo que es, a la encuesta, se tiene que imprimir 38 copias. No, bien. Sí, Luis, hay una manera práctica, mira, vamos a pasar a, voy a compartir, puedes hacerlo en duple, ya puedes hacerlo en duple, yo normalmente les hacía, a las chicas hacer así, mira, les hacía hacer, tamaño, igual a cuatro, márgenes, estrechos, orientación horizontal. ¿Ya? Imagínate que esta sería mi pregunta, imagínate que esta fuera mi pregunta. Copiar. Yo les hacía hacer así a ellos, este bar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía yo? A configurar, me iba a configurar página, y les hacía hacer columnas, ¿dónde están mis columnas? Aquí era diseño, acá mismo en configurar página, en columnas, dos columnas, así. Mira, acá les hacía bajar, de hecho, el tamaño de letra, y el tamaño de letra no era, no era pues el doce, ¿no? Les hacía poner en once. El párrafo también, les disminuí el párrafo, a sencillo, para que las preguntas le puedan entrar. Acá entraban de la uno a la tres, o hasta la cuatro, así que se podía, ¿ya? y las siguientes, las pasaba, a la otra hoja, de tal manera que cuando ellas imprimían por un lado, podían partir la hoja por la mitad, y en un lado les quedaba, a ver, pero ahorita les explico mejor. Mis, creo que ese es más complicado, creo. Sí, ¿no? Más raro se les hace. Sí, mis, más raro, mis, porque los compañeros se han quedado callados. Es que soy yo, pero está diez céntimos la copia, y el doce. Y, mis, no creo que lo que pasa, nomás se puede imprimir, pero, más que todo, tenemos que salir, tenemos que salir a, a buscar personas, para que, tienen un adulto mayor. Pueden decir, pueden ir, como les mencioné, pueden hacerlo con un amigo de sus familiares, con alguien, ¿ya? Ah, mis, como son treinta y ocho, más cerca, cerca a nuestra casa, nomás a la persona que conocemos, allegada, que tienen adulto mayor, se le puede hacer la encuesta. que tienen un entorno de un familiar. Miren, y si cuando, por ejemplo, se hace la encuesta, o sea, vamos a, cuando tenemos que tomar dos fotos con la persona, que está encuestando. Ya, pero como va a ser virtual, de repente no, si la mayoría lo hace virtual, ya no va a poder, lo que sí necesito, es que le tomes tú, con tu encuesta, y cuando estés haciendo tu tabulación de datos. De preferencia con la chaqueta. Con el uniforme, sí, con el uniforme. Ahora, pues, no sé si estaremos entrando en el uniforme. Mi, yo no entro. Ahí está, mi, ya, ya, ya. Bien, Luis, la idea más o menos será la siguiente, mira, de acá, tú tienes de la 1 a la 3, en tu primera hoja, en la segunda tienes de la 4 a la 10, porque yo tengo 6 nada más, porque, este, hice 6, y acá también iría otra vez lo mismo, de la 4 a la 10. Entonces, yo imprimo, y luego corto por la mitad, y ya no tengo una, tengo dos encuestas, no sé si me están entendiendo. Sí, mis, pero es un poco complicado formar, y todo lo demás. Yo, ahí a este, en presencial, yo se las hago hacer así en la encuesta, una vez que se las apruebo, y ahora me las traes así, me las llevan, ya, ahí la cortan, y había un grupo, que incluso me hizo 4 de una hoja. 4, o sea, sí, 4, era increíble, le salió 4 de una hoja. O sea, serán preguntas, preguntas concretas, bien detalladas, para que puedan ingresar. La letra pequeñísima, la letra pequeña. Ellas, ellas marcaban con la respuesta. ¿Sería para que las pusieran a leer? Sí, porque una persona que no tenga la buena visión, te regresa tu cuestionario. Ellas le tenían que leer, pero es que para ellas, en verdad, les facilitaba, porque hacían 384, imagínense, pues eran casi 40 soles. Y en verdad, me decían, yo les doy esta alternativa, ya no van a hacer 40, van a hacer 20, porque van a hacerlo en duplo. Entonces, ellas imprimían, en un lado de la hoja, les salía este lado, en el otro lado, les salía este lado. Entonces, cuando ellas, les sacaban fotocopia, la fotocopia, después sacaba, en una hoja, este lado, y en la otra hoja, el otro lado. Y de allí, ¿qué hacía? Simplemente, ¿qué hacían? La cortaban así, las cortaban las encuestas. Mis, y disculpe, y la foto que vamos a tomarnos, haciendo la tabulación de las encuestas, y todo lo demás, la tenemos que mandarlo en la plataforma, va a habilitar una tarea. Empieza ya al final, en la final, ya lo hizo, ahí en el proyecto final, ahí, ahí ya van a hacerse la, van a tomar, van a hacer. Mis, para este 13 de diciembre, que es la entrega del primer avance del proyecto, o sea, se incluye también el cuestionario. No, hijo, solo en la primera entrega está todo lo que es el capítulo 1, claro que tienes que poner tu dedicatoria, tus agradecimientos. Ahí está solamente para agregar, nada más. Sí, capítulo 1, capítulo 2, haz objetivos, y capítulo 3, haz tan descendentes. Ya, en la otra entrega ya viene todo ello. Ya, Luis, pero la otra entrega es una semana antes del final, para ver quiénes tienen que hacer cambios y quién no. Sí, Mis, Mis, nosotros acabamos en enero, ¿no? El 29 de enero, estamos terminando. Ah, Mis, ya prácticamente ya se pasa el tiempo. Sí, ya tampoco. Bien, entonces, no les gustó mi idea. Muy, muy compleja. No, Mis, para hacer 38 copias está bien. Tal vez le diríamos esa, estuviéramos aprendiendo si fuera 300 y tantas. 300 y 80, Ahí sí, Mis, ahí sí están los compañeros, acaban de 5, Mis. Si alguien se anime y quiere hacerlo así, no hay inconveniente. Pueden hacerlo de 2, estarían ahorrándose a 18, sería cuánto. ¿Solo 80? No, 38, 380, estarían trabajando con solo con solo 90. Ya depende de ustedes, ¿ya? De todas maneras, hay tal idea cómo lo hemos trabajado justamente para reducir costos, pues, porque en verdad los chicos me decían, son casi 40 soles más el paisaje, entonces ya se entendía ese lado. Entonces yo les di esa alternativa que podían hacerlo así. ¿Por qué les di? Porque una vez me hicieron un cuestionario y no eran 4, eran pedacitos de 8, pero eran solo 5 preguntitas, pero eran la cuarta parte, la octava parte de una hoja, imagínense. La cantidad de cada hoja sacaban cuántas, 8 pues. 8, bien jóvenes. Entonces, espero que hayan disfrutado de la sesión de hoy. Mis, la tarea de esta semana es la tabulación de las encuestas. No dijo, esta encuesta. La encuesta. Esta encuesta que están haciendo. Y de la semana pasada, la que le dije que por favor la habilitaron los días más. La semana pasada fue los objetivos de la encuesta. Ay, a mis. Mis, y hay algunos que agregaron también su encuesta. Ya, bueno, recién voy a revisar, es que yo quería primero revisar las encuestas acá para decirle. Ay, a mis, los que han agregado, que la agreguen también hoy en esta sesión de acá. Sí, la suben nuevamente, la tienen que subir, si no va a quedar vacía, vacío su trabajo. Ya, mis. Bien, voy a pasar. disculpe, antes que le interrumpa, hay algunos compañeros que no han podido mandar sus tareas desde el principio. Y mis, yo le he dicho que tienen una oportunidad más que es hasta el 13 de diciembre de mandarlo todo en general, ¿no? Ahí supongo, mis, si tienen avance, usted ahí tendrá que calificarlo, porque ya no se puede habilitar, ya. No, ya no lo puedo habilitar. Tienen la opción de mandarlo en ese archivo que está subiendo, ¿ya? Yo ya voy a hacer mi escaneo total de grupo, por grupo voy a ver quién está, quién está faltando, todo voy a tenerlo ya un, luego de, luego de. Sí, mis, un favor, me hace saber los compañeros que no están, no están prácticamente presentando para yo decirles, pues, y que tengan conocimiento de lo que está pasando, porque después a última hora, cuando ya estemos finalizando la clase, mis, mis, como que no se van a estar este quejándose y todo lo demás, a mí me mejor que sepan desde ahora, a que después nos decimos más los inconvenientes y todo lo demás. Uy, sí, eh, pero invítalos a que vean siempre los videos, pues, justamente esa es la idea, ¿no? Sí, mis, eso es lo que yo les digo, yo les digo, si no han podido ingresar, porque a veces a mí me preguntan, me dicen, ¿cómo es esto? Mira, yo les digo, para no ser tan, tan, este, tan explícito, les digo que por favor visiten el aula virtual, ahí está acordado las grabaciones, y ya, ahí como que, ahí se van guiando, pero hay algunos que como que no se guían, y hay que orientarlos, ni más que todo. Ya lo es, muy bien, entonces voy a pasar a tomar asistencia, si alguien me faltó, me avisan, ¿ya? Cueto, Gavino, Guillén Concha, Muñoz, Paredes, Pebe, Reyes, Ciguas, que son las que me mencionaste, hijos, Aguado, Bernales, Morales, Morón, Palomino y Arasca, Pariona Vázquez, Pérez Lara, Ciguas Roca, Tami Quiste, ¿alguien que no haya notado? A mí, licenciada, no me ha llamado. ¿Cómo que no te ha llamado Leonardo? ¿Me llamó? A mí tampoco. A mí, Gavino Ramírez. ¿Perdón? Gavino Ramírez, no me llamó, mis. A mí tampoco me ha llamado. A Piero sí, además los he llamado, Espinosa, a ver, Gavino Ramírez, me he llamado. Licenciada, disculpe, me puedo retirar, es que estoy trabajando, licenciada. Ya estamos retirándonos a mí, hija, puedes ir. Piero, ya nos han dado. Disculpa, Piero, tú estás uno de los primeros acá. Ya. A mí también, licenciada. Leonardo, tú de hecho. Ah, ya, ya. Mis, disculpe, de la tarea última de la sesión de la semana pasada, por favor, puede habilitar los foros que mis compañeros me están diciendo. Yo habilité solo tarea, ya Luis. Sí, mis, el foro de comento el video, por favor. Ya, muchas gracias, buenas noches. No, tú que eres, ¿sabes por qué me gusta? te respondo porque tienes, eres muy amable, tienes maneras de pedir las cosas, Luis. ¿Ya? Tienes muchas formas. Ay, muchas gracias. Te va a valer toda la vida. Porque sabes, mis, por favor, no te dicen, mis, ¿qué tal cosa? A veces me manda, mis, que ahí ya está cerrado, que así, ¿no? Entonces yo ni les respondo. Pero a ti siempre has visto que siempre respondo cualquier cosa que me, aunque tarde, a veces no me di cuenta, pero siempre te doy una... No, mis, claro, mis, no se preocupe a mí, más bien, disculpen las inconveniencias que de repente por la hora y todo lo demás, mis, pero de todas maneras siempre hay que, como se dice, ayudar a los compañeros en esa parte. Sí, chicos, yo espero de que les haya ayudado a lo de ahora, porque ustedes dirán, ay, mi, no me gusta el curso, qué aburrido que estar pensando en tantas cosas, pero les va a servir pues para su titulación cuando lleguen a esto. Así que mejor lo trabajamos bien ahora para que estos estén tranquilos. Sí, mis, y ojalá que el otro año ya sea todo presencial para poder retomar las clases normales. Yo también para conocerlos bien a todos. Bien, buenas noches, que descansen. Sí, licenciada, buenas noches. Licenciada, licenciada. Nos vemos, chau, Leonardo. Licenciada, una pregunta. Dime, hijo. Este, en la tarea anterior, este, del estudio de mercado en el objetivo, este, usted puso cuatro ejemplos, solo se, tenemos que poner también este, cuatro, o solo uno. si encuentras más, mejor. De repente, no hay otras opciones dentro de tu mercado. Ya, licenciada, ya, Este, y también hacemos lo de resultados y análisis, ¿no? Sí, ese también. Ya, ya, licenciada, listo, gracias. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, mis. Buenas noches, chicos, buenas noches. Buenas noches, mis. Nos vemos, hija, chau. Buenas noches,